Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, bueno, de nuestra sección Primer Contacto. Para los que llevéis poco tiempo en el canal, bueno, es esta sección en la que, bueno, echamos una partidilla random un poco a algún juego. Y hoy os traigo un juego del año 2010, Need for Speed Hot Pursuit, para mí una de las mejores entregas de la saga Need for Speed. Un juego en el que predomina el control arcade, las persecuciones alocadas y sobre todo mucha acción durante las carreras y que ya digo, está entre mis favoritos de la saga. Ya hace unos cuantos años os subí un video, bueno, mostrándoos un poco cómo era el juego. Hoy vamos a hacer un Primer Contacto, un video un poco más ampliado, en el que vamos a mostrar, vamos a centrarnos, mejor dicho, únicamente en el modo historia como corredor. Haré otro video, ¿vale? En el modo historia como policía, porque en este juego nos podemos poner en cualquiera de los dos pantos. Ya digo, un juego que tiene una sensación de velocidad brutal en las carreras, control arcade, mucha acción, bueno, lo vais a ver, es una auténtica pasada. Desde luego, para mí, una de las mejores entregas de la saga Need for Speed. Bueno, ya tengo configurado un poco el tema del sonido, controles y demás, así que, como veis, tiene algunos modos distintos el juego. Bueno, decir que a día de hoy, en el 2019, los servidores de este juego están caídos, con lo cual no nos podemos conectar a Hot Pursuit Online, porque no tiene servidores. Es decir, ahora mismo el juego solo se puede jugar en su modo historia, que ya de por sí es una experiencia bastante buena. Bueno, vamos a empezar y voy a mostraros un poquillo de qué va este Need for Speed Hot Pursuit. Ya sabéis, haciendo un poco de tiempo, durante unos días en los que no he grabado nada, hasta que llegue Bloodstained, que por cierto, hoy me he enterado de una noticia muy mala de Bloodstained, pero bueno, ya os contaré en una publicación que haga la sección comunidad del canal. Venga, vamos con la historia. Secret County se ha convertido en el paraíso de la velocidad. Un punto de encuentro para los coches más exóticos y pilotos de todo el mundo. Pero no es una ciudad sin ley. Las constantes competiciones han obligado a crear el cuerpo de policía más rápido del mundo. El Departamento de Control de Velocidad de Secret County. El STPD no repara en gastos para hacer cumplir los límites y hacerte pagar. A diario surgen nuevos pilotos que piensan que es suyo, y que pueden burlar la ley. Y ahí empieza la persecución final. ¿A qué válido perteneces tú? Bueno, como veis, estamos jugando como corredor. Aquí en cuadrado damos info de piloto. Bueno, ahí nos aparece el tiempo de juego, tal tal. Hemos empezado desde cero, con lo cual no tenemos absolutamente nada. Vale. Bueno, importante. Creo que no he puesto, vamos un momentito atrás, creo que no he activado en configuración. A ver, a ver. Vienen juegos, subtítulos, eso es. Porque la verdad que los diálogos que dicen los policías por la radio están muy chulos. Vale. Ah, y otra cosilla que no sé si he puesto en vídeo. Vale, eso está bien. El sonido. Vale. Perfecto. Bueno, como veis, se nos ha abierto un mapa en el que, bueno, aparece una única prueba. En realidad aparece más pruebas porque yo tengo los packs de contenido adicional aquí. Super Sport, Lamborghini salvaje y Porsche liberado. Pero nosotros vamos a empezar echando una carrerita, si os parece. Vale. ¿Vale? Ground Ocean Coast. Vale. Tenemos una carrera, como veis, Roasters Reborn. Confirmado el acceso a la carrera, Roasters Reborn. En este evento tendrás que exprimir el máximo potencial del roaster y competir contra otros corredores a lo largo del litoral de Seacrest County. Usa tu habilidad para dejar atrás a tus rivales y conseguir una medalla. Tu reputación se mide en niveles de búsqueda. Últimamente no has competido mucho, así que el SCPD te ha clasificado como corredor de nivel 1. Los mejores pilotos ganan carreras, burlan la ley y alcanzan la clasificación de nivel 20, los más buscados. Tu actividad diaria se mide en recompensa. Cuanto más rápido y agresivo seas al volante, más recompensa conseguirás. Derrota a tus rivales y no dejes que la policía te alcance para aumentar tu nivel de búsqueda, conseguir nuevos coches y participar en pruebas de más nivel. Tu coche está equipado con un sistema de Nitroso. Usa este sistema para aumentar tu aceleración. El Nitroso se carga exclusivamente con maniobras peligrosas como pilotar en sentido contrario, pasar rozando a otros coches, derrapar en curvas y tomar atajos. Esta carrera tiene restricciones de entrada. Puedes participar en la carrera con cualquiera de tus coches. Algunos coches están bloqueados, podrás acceder a ellos cuando aumentes tu nivel de búsqueda. Bueno, para esta carrera tenemos el Porsche Booster Spyder, tenemos también el BMW Z4 Drive 35 IS y el Nissan 370 Z Roaster. El resto de coches de esta categoría sería la serie de deportivos que están bloqueados. Así que tenemos tres pales hip, pues venga, vamos a arrancar por ejemplo el Porsche Booster. Bueno, distintos colores para personalizarlo, como veis. Venga, vamos a coger el verdecito. Bueno, pues ya salimos amigos. Vamos, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tenemos que quedar el primero. Espera, un segundito antes de nada. Vamos a sonido, que no quiero líos con el copyright. Vamos a subir los efectos del motor. Eso es. Solo para esta prueba, que tenemos música de autor. Venga, tercero. Va a ir la cosa. Trece kilómetros, ¿eh? La verdad es que se conduce divino, ¿eh? En casi todos los Need for Speed, los coches de la marca Porsche, la verdad es que se conducen genial, ¿eh? Aparta, sin la hueca. Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí? Os ponéis gallitos, ¿eh? Están muy gallitos, ¿eh? Me parece a mí. Voy a pasar entre los dos. Pongáis como pongáis. Ahí se me ha ido un pelín. Ahí parece que se han pegado un piñazo. Eso se le va al coche. Venga, venga, venga. Apartaos. Apartaos, hombre. Tercero. Ay, muy bien cogida esa curva. Sí, señor. Venga, segundo. Quedan seis kilómetros para la meta. Vamos bien. El juego tiene varios tipos de carreras, pero donde destaca sobre todo son las persecuciones, que son letras. Bestiales. Son bestiales. Mira, ahí podría haber cogido un atajo. Eso es. Mira, ahí también podría haber cogido otro, pero bueno. Ya nos hemos puesto primeros. Cuidado. Bien, bien cogida esa curva. No nos descuidemos que los tenemos detrás, ¿eh? Eso es. Vamos a hacer puñetar la señal. Vamos a colocarnos un poquito. Eso es. Mira, ahí tenía otro atajo también. Bueno, los estoy dejando todos, ¿eh? La verdad es que las primeras carreras son bastante sencillas. No hace falta ni que tiene de atajos. Cuidado, que se me va ahí el coche. Eso es. Correcemos con el nitro. Venga, un kilómetro y medio para la meta. Esta carrera es nuestra. Vamos. Eso es. Llegamos, llegamos, llegamos. Bien. Muy bien. Venga. Medalla de oro. Estupendo. Bueno, a medida que vayamos ganando carreras se nos van a ir desbloqueando nuevos coches, nuevos vehículos. Y, sobre todo, equipación para los vehículos. Con esto, con equipación, me refiero a distintos gadgets o distintas piezas de equipo que podemos utilizar, sobre todo en las persecuciones. Ya veréis que es clara. Bueno, para empezar hemos desbloqueado un nuevo coche. Un Mazda RX-8. Muy bien. Muy chulo. 30.000 pavos de coche. No está mal. Revolución rotatoria. Bueno. Nos va a pedir que nos conectemos con los servidores de Autolog, pero no le hacemos ni caso. Nos dice que es imposible conectar. Si es que ellos mismos saben que no... Bueno. En Grand Ocean Coast, que es una de las localizaciones de juegos, nos dice que ahora mismo que no hay ninguna prueba. Vamos a Eagle Crest, que aquí tenemos nuestra primera persecución. ¿Vale? La policía de Seacrest County sigue una política de tolerancia cero con las infracciones de velocidad y sus métodos pueden ser un tanto violentos. Pero a ti, ¿qué más te das? Tienes una carrera que ganar. 12 kilómetros de prueba. Venga, entremos. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? El clásico Porsche 911 Turbo. Bueno, tenemos el Buster Spider, que ya lo hemos jugado antes. Mira, el Mada RX-8. Aquí tenemos un Dodge Charger R7-8. Mitsubishi Lancer Evolution. El Z4. Y el Subaru Impreza. Bueno. Aquí nos dice velocidad punta secreta. Nos dice. Pero tiene 332 caballos, ¿eh? El Nissan 370Z. Este tiene 425 caballos. Sí, pero 265 de punta, ¿eh? A ver. 2,59. 2,67. Venga, vamos a probar el Impreza. Venga, el Subaru Impreza. Vamos a cogerle un color. Este está bastante chulo. La División Subaru Técnica Internacional se creó a finales de los años. Venga, ese me gusta. Bueno, chicos, esto es una persecución. Tenemos que acabar el primero y aún así evitar a toda la policía. Que no va a salir, ¿eh? Por cierto, ahora ya no tengo la restricción de la música. Vale, podemos bajar los efectos un poquito y subir la música. Que está bastante chisura la música de las persecuciones. Venga, sigamos. Eso es. Bajo un poquito los efectos para que no se atendan escandalosos. Como veis en esta persecución empezamos así, pelados de cero. Simplemente hay que evitar a la policía y quedar los primeros. La carrera. Ahora pondré una carrera del pack que tengo descargado, donde ya tienen armamento los coches. Un interceptor en acción. Muy bien. Tengo unos vehículos al alcance. No parece que tengan intención de detenerse. Inicio la persecución. No, no hay ninguna intención de detenerse. Terceros, ¿ya? Este coche no se gaga mucho, ¿eh? Vamos a darle un poquito de nitro. No se nos van, ¿eh? Hay que acabar los primeros, ¿eh? Y ese que hace es buscar o... Colisión. El vehículo objetivo se ha visto involucrado en un accidente de tráfico. Bueno, derribar coches de policía nos permite ganar nitro. No tengo otra cosa que hacer yo. Fíjate, detenerme. Venga. Terceros. Vale, ahí tenemos. Descubro. ¿Condenado? Descubro en utilizar el coche. Esta hace puñetas, hombre. Eso, como veis, me ha subido la barra del nitro un montón, ¿eh? Por haber derribado el coche de policía, ¿eh? Se puede derribar también al resto de corredores, ¿eh? Ahí. Vamos a meterle un topetazo, ¿eh? Pasando. El sospechoso conduce con gran agresividad. La beca. No. Cuidado. Eso es. Quiento más a curvar. La persecución va en dirección a Memorial Highway. Uy. Había un coche de policía ahí enganchando el puente. Había un subano. Adiós. Me lo como. Me lo como, tío. Genial. Iba primero. Polición. Y ahora segundo. Quedan cuatro kilómetros. Nos la liemos ahora. Me acercaré e intentaré frenarlo como sea. Anudas las unidades. El sospechoso conduce de forma muy peligrosa. Hay que acabar esto ya. Hala, hacer puñetas. Sí, señor. Hemos perdido unidades. Enviad al servicio médico. La grúa está en camino. A ver, a ver, a ver. Eso, líate, líate ahí. Bien. Venga, vamos primero. Dos kilómetros con ocho para la meta. Cuidado con ese, cuidado con ese. Me la lía. Bien. La conducción del sospechoso es extremadamente peligrosa. Tenemos que poner fin a esto cuanto antes. Relajaos un poquito, ¿eh? Relajaos. Persecución iniciada de un Subaru. Venga, vamos a saltarnos por este sajillo por aquí. Cuidado. No me enchufe. Que la voy a liar en el último momento. No me digas. Eso es. Venga, nuevo atajo. Bien, bien. No. Ahí me he distraído, tío. Me cago en la leche, tío. Que he perdido la carrera en el último momento, tío. Tiene cojones, tío. El sospechoso se defiende. Está provocando. Venga, fuera. No sé si he quedado primero. Ah, he finalizado primero. Madre mía. ¿Sabéis por qué? Por el impulso de haber derribado al coche de policía en el último momento. Me ha dado ese impulso. Y justo he quedado primero por eso. Oh, qué suerte, macho. Vale, hemos desbloqueado un nuevo premio. Muy bien. Y hemos aumentado el nivel de búsqueda. Bueno, chicos. Se acabaron las tonterías aquí. Nos vamos a ir al pack Lamborghini salvaje. Es uno de los contenidos descargables que tengo. Que compré de oferta en la Store. Bueno, y tenemos aquí un pack. Se llama pack Lamborghini salvaje. Con pruebas para corredores o para policías. Vale, policías, corredores. Venga, vamos a entrar en el corredor. Y vamos a buscar una persecución de... Mira, hay dos carreteras de persecución de... Además, este es Series Xóticos. Y este es Series Super Coches. Venga, vamos con el Series Xóticos. Aquí veréis que en esta prueba ya tenemos coches de gama alta. En esta ocasión vamos a conducir el Lamborghini sexto Levento. Una preciosidad. Lamborghini redefine el futuro del coche superdeportivo con una demostración de tecnología en común. Bueno, para esta prueba tendremos ya clavos, tenemos pen, tenemos unos cuantos armamentos, vamos. Vale, piezas de armamento para poder defendernos las persecuciones. Que aquí ya son de otro nivel, eh. Venga. Como veis, los rivales también tienen coche a la altura, eh. Madre mía. Un Lamborghini Diablo de policía. ¡Jua! ¡Han detectado un grupo de vehículos circulando de forma temeraria! ¡Procedo a detenernos! Eso es. Vamos. A ver, a ver, a ver, despacio. Yo no sé qué ha pasado ahí. Yo no sé qué ha pasado ahí. Mira, vamos a por unos clavitos. Eso es. Al corredor de Marra que venía detrás. Venga, venga. A correr. Mira otra vez. Condenado, eh. Por el Pagani, ¿no? Eso es. Aquí es que se lean unas, ya. Bueno, banda de clavos nivel 3. Hay que inhibirlo, eh. Ahora, inhibido. Nos querían marcar por un tempo los golfos estos. Uf, bloqueo de nivel 3. Hay que pasar como sea, por ahí. Quieto. Eso es. Vamos a proceder. Poner al servicio médico en alerta. Voy a investir al vehículo. Agente, por favor, procede con cuidado. Qué mola la orilla la voz de los policías, eh. Es una pasada, eh. Venga. Tenemos una recta buena. Sí, con este posturbo. Central, utilicito apoyo aéreo. Bien. El apoyo aéreo se pone en marca. Estará ahí enseguida. Perfecto. Qué tumbas en la secundación. No se muestra. No se muestra. No se muestra. Cuidado, chavales, que viven los helicópteros. Ya, ven, a tocar las narices. Otro bloqueo. Bien, no se ha pasado. Unidad aérea de nivel 3 en acción. Bien, bien, bien. El sospechoso continúe con gran agresividad. A ver, cuidado con el helicóptero que nos está esperando. Para lanzarnos una banda de clavos, eh. Hay que pasar por el lado, eh. Bien. Aquí va. Perfecto. Ya, se la ha comido el policía. Venga, perfecto. Vamos primeros. Bien, 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 bien. Ya se ve. Uf, ha chufado de lleno ese. Ya me ha tomado aquí. General, solicito un bloqueo. Enviaré unidades hacia tu posición. Marte en el rumbo actual. Unidad de bloqueo enviada. Informate la posición del objetivo. Aquí está el bloqueo. Bien. Hemos pasado. El sospechoso conduce de forma muy peligrosa. Hay que acabar esto ya. Bueno, relájate. Vamos primero, venga. 8 kilómetros para la meta. Eso es, lo metemos con el atajo. Bien. El sospechoso ha abandonado la carretera principal y se dirige a la zona residencial. Estupendo. Oye, todo. Le vamos a marcar con un pelo al helicóptero. Detectando una señal de marcado de PM. Realiza maniobras de vacío. Ah, ha fallado. Se me ha ido el macho. Se le puede marcar con un pelo al helicóptero, ¿no? Banda de clavos colocada. Hemos colocado una banda de clavos en nuestra posición. Venga, perfecto. La persecución va en dirección a la memoria muy fuerte. Evitamos, evitamos los clavos. La conducción del sospechoso es extrema. A ver, ¿por dónde es? Aquí. Bien, 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 bien. Evitamos bloqueos. Bien. Vamos al helicóptero que esto se anda, ¿no? Si le pudiera marcar con un pelo en el helicóptero, que va a ser condenado. A ver, qué trama. Eso es, nos metemos por aquí para evitarle. Perfecto, lo hemos evitado. El sospechoso ha entrado en un túnel. Intentaremos localizarlo al otro lado. Lo he inhibido por los pelos. Condenado el helicóptero que estaba esperando ahí, ¿eh? Mierda. He intentado marcar, pero había un túnel. Bien. Lo que no ha funcionado. No, el bloqueo no ha funcionado. ¿Un kilómetro para la meta? Te tengo que marcar entonces a ti. Toma. ¿Cómo es posible? Que le he metido un pen y no ha frenado el coche, tío. Y quedó segundo, tío. Que condenado, macho. Cómo me lo ha liado, tío. Qué sinvergüenza, tío. En el último momento me ha arrebatado la carrera, tío. Y eso que le he metido un pen y todo. Bueno. Vamos a seguir echando un vistazo a las pruebas del pack Lamborghini, que son una pasada. Porque aquí las persecuciones ya son a otro nivel. Vamos con esta. Series supercoches. Sí, porque de las otras... Venga. Supercoches. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? El Lamborghini Countach. El icono de toda una generación. No me extraña, ¿eh? Bueno, tenemos también el Lamborghini Gallardo LP550. El Gallardo LP560. El Gallardo Spider, que es igual, pero descapotable. Qué pasada, ¿eh? Gallardo Superligera. ¡Qué onda, mira! Pues estos son los disponibles. Uno, dos, tres... Cinco Lamborghinis. ¿Con cuál me quedo? El Superligera, por ejemplo. ¡Cómo suena el motor, eh! A ver, ¿qué color le ponemos? Blanco. Naranjita. Bueno, empezamos. Una carrera de 22 kilómetros, ¿eh? Vamos a dejar que vayan ellos los primeros. Así la policía se centra un poco en ellos. Sí, leche, me vais a obligar. Central, solicito un bloqueo. Bueno, ya estamos con los bloqueos. Enviaré unidades hacia tu posición. Mantén el rumbo actual. Atención. A ver. A ver. ¿Cómo pasa el bloqueo? Bien. Central, solicito permiso para utilizar un PM. Aprobado. Autorización para utilizar los PM. Ya estamos, ya estamos con los PM. Ah, le hace el puñetal PM. A todas las unidades. Tenemos un referencia. Aparta, dominguero. Bueno. Venga. Salgémonos de aquí, que está la cosa... Toma, una banda de clavos. Te la comes. ¿Qué tal? Solicito apoyo aéreo. Venga, ya estamos todos con el helicóptero por aquí dando vueltas a mí. Eh, bloqueo, bloqueo. Cuidado. Eso, eh. Más abierto. Muy bien. Venga, primero. A ver. Cuidado con esto, Golfo. Que tira banda de clavos también. Me he cojero. Toma. Eso para que me marques con un PM. Sin vergüenza. Toma. Clavos al poder. Vamos ya. Los Mercedes se unen como interceptores. Los interceptores son policías todavía más agresivos que los Golfos. Toma una recta para meter turbo. Turbo. A todas las unidades. Hemos detectado una tiracarga de navío proveniente de estos estudios. Estaba alerta. Vamos. Turbo perfecto. Sí, señor. Eso es. Turbo propulsión disponible. Turbo propulsión. Venga. A la próxima recta del enchufo. Mucha gente aquí concentrada, ¿eh? Unos clavitos. Para ti. Te los llevas, chaval. Central, solicito permiso para colocar una banda de clavos. Confirmado. Autorización para utilizar bandas de clavos. A ver. Cuidado. Otro bloqueo. Venga. Aquí pasa él. Eso. Me abre el camino. Muy bien. A todas las unidades. La situación no ha funcionado. Venga, bien. Recuperamos la primera posición. Banda de clavos colocada. Hemos colocado una banda de clavos. El sospechoso conduce de forma muy peligrosa. Hay que acabar esto ya. Cuidado que se van a poner más serios, ¿eh? O Golfo. Cuando dicen eso... Banda de clavos colocada. Ya estamos. Fuera. Banda de clavos y ya. No sé qué ha pasado ahí. Creo que ha tirado una banda de clavos y la ha comido arriba delante. Uff. Ábreme, ábreme. Bien. Cuidado con el helicóptero. Cabronazo el helicóptero macho. No seas detenido. El vehículo sigue en movimiento. El sospechoso se defiende. Me está provocando daños. Toma. Foo. Salió volando ese. Quieto. Si no me la como. Eso es. Venga, otro fuera. Eso es. Nos quitamos Golfo del medio. Ese turbo. Muy bien. Cuidado con el helicóptero, ¿eh? Le tengo. Porque ese. Ey, bloqueo, bloqueo. Por aquí. Toma. Se ha intentado meter y le he enchufado. Por listo. Detecto una banda de clavos en tu zona. No me ha pillado de milagro. No me ha pillado de milagro esa banda de clavos. El sospechoso ha superado la banda de clavos. Venga, fuera. Diez policías destrozados. Mira qué cabrón macho. Ha chocado, me ha dado de lado y me empotra contra la valla. Colisión, repito, colisión de tráfico. Venga, acabamos terceros. La banda de clavos lo ha conseguido. El consejero sigue a la fuga. Se le metió un viaje. Persecución iniciada de un Lamborghini. Detectando una señal de marcado de PEN. Realizo un maniobra. Joder, me he estrellado otro bloqueo. Quería haberle lanzado el PEN antes de nada, tío. Venga, segundo. No ha funcionado, ponedé todo el resto. Una banda de clavos, me queda nada más. Cuidado con el helicóptero, tío. Venga, que queda un kilómetro para la meta. La conducción del sospechoso es extremadamente peligrosa. Tenemos que poner fin a esto cuanto antes. Tiene conectado. Perfecto. Tengo una avería grave. Creo que ha quedado segundo, ¿no? Sí. Lástima, macho. Lástima, tío. Una carrera... Muy intensa, ¿eh? Perfecto. Hemos aumentado el nivel de búsqueda. Ya somos temerarios. Son pechosos. Bueno, tenemos aquí el pack Super Sports. Que aquí vienen, pues imaginaos, los coches, yo creo que más potentes de todos. Tenemos aquí una persecución que se llama Hunter. Yo creo que la serie de hipercoches es la serie de coches más potentes que hay en el juego. Venga, vamos a hacer esta persecución. No, 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 no. Venga, pues empecemos. Vale, tres pen, tres clavos, tres inhibidores y un solo turbo. Uf, cómo corre este bicharraco, ¿eh? Cómo se le da. Ya, bien, el psicólogo te las ha dado gananamente. Está muy bien. Ese tipo no se detiene. Utilizaré un bloqueo. Mira, este es el mismo con lo que tiene su coche A ver, a ver, a ver Cuidado con el helicóptero El sospechoso ha esquivado la banda de clavos El sospechoso ha esquivado la banda de clavos A ver si a la próxima tenemos más fuerte Si, si fuera todo de suerte Ey, que se me va Estoy y charraco a correr mucho, eh Lo importante no mantener una distancia muy lejana con el primero Tenerle a tiro, vamos A ver, veo que viene un policía por ahí No sé a qué coche voy a ir El sospechoso ha entrado en el túnel Intentaré golpear de lado al vehículo El piloto no tiene intención de detenerse Son Bayron, ¿no? Bugatti Bayron, madre mía La policía con Bugatti Bayron, estamos locos, tío Un coche que vale más de un millón de euros, eh, el Bayron A ver, ¿qué pasa aquí? No sé qué ha pasado, tío ¿Qué demonios ha pasado ahí, tío? Joder, lo que he perdido ahí de tiempo, tío Solicito permiso para utilizar los BN Aprobado, autorización para utilizar los BN Importante no perderlos, eh Vale, me toco el atajo El sospechoso se ha introducido en la obra En la obra, ¿no? Vale, ahí tenemos al segundo Vale, bien Lo hemos perdido El sospechoso está en el túnel ¡Daremos un rodeo! Vale, venga Segundos Y el primero está un poco más adelante BN activado Marcando objetivo Hola, de arriba Fuera Banda de clavos colocada Hemos colocado una banda de clavos De nuestra La conducción del surfe Venga Policía destrozada Bueno Aforo Gamper de estos de policía también Saben lo que andarán esos muchos Se ha quedado ahí clavado Confirmado Veo un coche que viene hacia mí a gran velocidad Identificando marca y modelo Así que estás aquí el primero, eh Toma Es Estaba marcando con un pene el Golfo, eh Le ha salido mal ¿Estáis viendo esto? El tipo está causando daños considerables Venga, venga, venga Venga Detectando una señal de marcado de PN Realizo más Voy a hacer puñetas, hombre Venga Ya estamos primeros Cuidado que me va a colocar la banda de clavos Le estoy viendo, eh Aparta Que aparte ese bicho Hemos perdido unidades Enviada al servicio médico Enviamos una grúa Tiempo estimado de llegar a 15 minutos Dios, he entrado en la meta Tirando de turbo y todo Bueno Y por último Vamos a echar un vistazo al pack Porsche liberado Vamos a ver Que tenemos aquí Serie de deportivos Serie de supercoches Venga Road to win Vale 959 Oh, que clasicazo 911 Speedster 911 Turbo 911 GT3 RS Uy, este sí que es bonito, eh El 918 Spyder Vale Pues vamos a coger este Ay, en azulito Cantón, eh Este es Venga, empecemos Acaba de pasar un vehículo junto a mí a gran velocidad Intentaré darle caza Vamos a tirar un poquito Eso es Ahora mismo Central, solicito apoyo aéreo Acabo de enviar a la unidad aérea Estará sobrevolando la zona en cuestión de minutos Solicitube apoyo aéreo recibida en camino hacia tu posición Están muy agresivos, eh Por lo que veo Central, solicito un bloqueo Enviaré unidades hacia tu posición Uy, vale para que tiene un inhibidor ahí Es que eso era una enferrona, tío Polisión, repito, polisión de tráfico A ver Mira, a este le voy a adelantar Me lo voy a quitar del medio Porque es que está estorbando Que puñetas Aparta Aparta, he dicho He perdido una unidad El sospechoso ha esquivado la banda de clavos El sospechoso ha esquivado la banda de clavos No van a venganchar un helicóptero con un PEM A ver si dejen de tocar la garita ya Estamos cuartos, eh Venga Celebremos un poquito Ya está allí otra vez el helicóptero Vamos a meternos por aquí Sabía yo que ibas a tirar la banda de clavos Pájaro Bueno, yo lo veo El sospechoso ha superado la banda de clavos Repito, el sospechoso ha superado la banda de clavos La persecución Terceros Y tengo los dos primeros hasta ahí Es buena señal Mira, aquí hay un atajo Me dice Me están metiendo, de hecho Si me meten ellos, yo también Por aquí Persecución iniciada de un Porsche azul Segundos A ver Cuidado con el helicóptero que trama algo Ya se la ha comido el colega Hasta luego Es que En este juego no siempre es bueno ir el primero Porque el helicóptero te va a estar esperando a la mínima Mejor que vaya uno delante Para sacar la banda de clavos de los helicópteros Central, solicito permiso para colocar una banda de clavos Confirmado, autorización para utilizar bandas de clavos A ver, otra vez está ahí el helicóptero A ver, por aquí Por aquí Eso es No veo el primero Ahí va Me meto por ahí Bien Bueno, interceptores, ¿no? Los Porsche carrera Eso es Tengo contacto con múltiples vehículos en carrera Aumento la velocidad Cuidado con el interceptor que es un cabronazo Negativo El objetivo está en el túnel Eso es, obeta por los primeros Que yo voy cuarto Genial Qué mal carrera estamos haciendo, ¿eh? El sospechoso ha chocado Repito El sospechoso ha chocado Se ha dado el turbito Eso es Ahora Que hacer puñeta Golfo Venga, segundos Este turbo ha estado genial Uff Por los pelos, ¿eh? Vale, ya tengo tiro primero Perfecto Me he quitado el policía Y he pasado el bloqueo Venga El bloqueo no ha resistido El bloqueo no ha persistido El sospechoso sigue a la fuga Vale, está el primero 5 kilómetros, ¿eh? Hemos colocado una banda de clavos en nuestra posición El sospechoso ha sido de forma muy peligrosa Hay que acabar esto ya Me había pillado Que todo Quería enchufar el golfo, ¿eh? Venga, bien Por el de río Nos hemos metido Intenta perderte campo a través Continúa la persecución Uno te vas a escapar Detectando una señal de marcado de PM Realiza maniobras Eso es Ahora, fuera otro policía Madre mía, no se ve nada aquí por la noche Nada más que... Tos sin luces Sospechosos El sospechoso acaba de investirme Seguimos segundos Sí Vale, genial Persepución iniciada de un post Bien, bien, bien Perfecto Sí, señor Contra el bloqueo Tengo una avería grave Equipo de emergencia de código 3 Vámonos Vámonos La banda de clavos no ha conseguido Sí, señor Bueno, hemos rebloqueado el inhibidor de nivel 2 Estupendo Aún me falo del equipo Tecnología automotriz de vanguardia El sistema de barrido de Hudson Tech Lo más puntero en tecnología de inhibición Interfiere en múltiples frecuencias seguidas Para inutilizar todo tipo de dispositivos policiales Y bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No quería que fuera demasiado largo Quería mostraros unas cuantas carreras Sobre todo las persecuciones Que es sin duda alguna Digamos el evento estrella de este juego El próximo día haremos un vídeo Bueno, el próximo día o en unos días Haremos un vídeo Pero en el otro bando Seremos policías Y tendremos que detener a todos los sinvergüenzas Que están disputando carreras ilegales Hasta entonces, nada más Por mi parte, mandaros un saludo Agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo el vídeo Y ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidado mucho E blir mitos Y ya sabéis No se第二 Y ya sabéis